Recientemente la vicepresidenta Rosario Murillo solicitó a la Asamblea Nacional de Nicaragua activar una serie de comisiones para debatir asuntos relacionados con la mujer, la niñez, adolescencia y juventud y revisar las conexiones a internet y redes sociales. Estamos conectados al internet, estamos en las redes sociales y podemos estar siendo influenciados negativamente, vínculos afectivos saludables. ¿Cómo lo podemos promover? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo podemos trabajar para que todos los fenómenos actuales de la comunicación y de la información no nos afecten? Esta convocatoria que hace el gobierno de Ortega es una reacción a una serie de rumores que se tejieron recientemente en Nicaragua sobre una ola de secuestros y la captura de una supuesta banda dedicada a la trata de personas. El tráfico de órganos y la extorsión, versiones que fueron desmentidas por las autoridades policiales. Para la oposición, el combate al ciberacoso y el freno a la ola de informaciones mal infundadas son estrategia que usará el gobierno de Daniel Ortega para amenazar la libertad de acceso a medios masivos y redes sociales. Una vía que tienen los nicaragüenses para expresar sus opiniones. Por lo cual, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos ven con preocupación lo que estiman constituye un nuevo ataque a las libertades de los nicaragüenses.